Cuando sea el del sol, ya te quiero ver Nos comemos con la mirada, nadie sabe nada Una calentura sube la temperatura, tú estás dura Nadie está a tu altura, tú me tientas Y hoy quiero darte cuando sea el del sol Hoy solo yo quiero contigo, ya te quiero ver Tú y yo más vivos, vamos a pasarla bien Qué calor, oh, en la arena